¿Cómo están? Muy buenos días, feliz domingo, feliz fin de semana y en esta ocasión nos trajeron este Chevy, es un C2. La nuestra clienta nos informa que tiene pérdida de refrigerante, de anticongelante, se está perdiendo el anticongelante. Ella me dice que lo está tirando, entonces vamos a revisarlo, vamos a revisar lo que es la toma de agua, perdón, vamos a revisar lo que es la toma de agua, la bomba de agua y una manguera gruesa que llevan por aquí atrás, por aquí, por aquí atrás la llevan, ok, vamos a revisar todo eso, vamos a ver qué realmente está causando la pérdida de anticongelante y bueno, vamos a levantarlo y vamos a revisar todo. Continuamos amigos. Ya estamos abajo, levantamos el carro y justo donde está la marcha o el motor de arranque del Chevy, tenemos esta manguera con estas abrazaderas, ok, y yo sospechaba de esta manguera que iba a estar mal, pero no, está bien, está seca, no tiene indicios de que ha estado jugando o liqueando, pero la bomba sí, miren este color así como rojizo, aquí se termina el color, pero miren, este color rojizo, no, a ver ahí si se ve mejor, a ver, a ver, ahí, ese color rojizo viene de acá, de la tapa de distribución, entonces sí está tirando de la bomba de agua, hay que quitar las tolvas, la banda, la banda de accesorios, ok, y pues a cambiar esa bomba de agua amigos, continuamos. Amigos, continuamos con la reparación del Chevy, es un C2, les comentaba, no se ve muy bien porque mi cuerpo hace sombra, bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que hacernos espacio, hay que quitarle esta toma de aire, hay que quitarle esa toma de aire, hay que aflojar las abrazaderas para poder retirar la tapa del purificador de aire o portafiltro, también hay que quitar esta base, hay que quitar todo el portafiltro, este nada más hay que jalarlo, esta chichita de plástico solamente tiene que salir y ya tenemos espacio para trabajar en el área de la banda, las tapas o cubre polvos, vamos a quitar con dado 10, 10 milímetros y continuamos amigos, ahorita les voy a explicar, hay que levantar el carro para que, miren, yo lo levanté ahí con un gatito, ¿para qué? para que la llanta esté libre, lo ponemos en quinta velocidad para que la llanta, sí, para que la llanta esté libre, quitamos la bujía, quitamos la bujía número 1 con dado 13-16, son de estas gorditas, estas bujías gorditas, ajá, bueno, y vamos a ponerle un punto muerto superior, vamos a poner el motor en punto muerto superior, ayudándonos con un desarmador, ok, pero bueno, eso ahorita lo vamos a hacer, primero vamos a desarmar y nos vamos a hacer espacio para trabajar en la tapa o cubre polvo y en la banda, y ahorita les digo como quitar esa banda, porque pues la verdad es un poquito trabajoso, ya que hay que meter una llave delgada y al tensor, a este, miren, a ese tensor, a esa tuerca que se ve ahí, se jala y listo, bueno, continuamos amigos, amigos, ya quité aquí el resto del portafiltro, la base del portafiltro, les comentaba que ahí tenemos un tornillo para la polia tensora, lo que vamos a hacer es meter la llave 13, en este caso es 13 milímetros, y vamos a jalar al sentido de las manecillas del reloj y la banda se afloja, se afloja y se retira, no olviden marcar en un cuaderno como es que va la banda, porque hay veces que se nos olvida la verdad, hay que dibujar en un cuaderno como es que va metida la banda, para poder meterla bien de nuevo, y el solecito no nos deja trabajar, le hago sombra y se ve menos, bueno, quitamos la banda, retiramos los cubre polvos, son 3 o 4 tornillos de la medida 10 milímetros, también hay que retirar la polea y después ya lo ponemos en punto muerto superior, ahorita les voy a mostrar cómo va a quedar este carreto, continuamos miren, ya quité el cubre polvo, por acá lo tengo, es este, ok, ya quitamos cubre polvo y ya tenemos aquí a la vista el sprocket del árbol, ok, la marca, aquí está, esta es la marca, esta es la marca del sprocket, debe de coincidir con esta marca del plástico que tenemos aquí arriba, abajo ya quite la polea, no nos deja trabajar bien el solecito para el video, ya quite la polea, ya quite la polea, es un dado 14 milímetros, yo utilicé un dado universal para ese tipo de cabeza, es tipo estrella, vamos a verlo, miren, es ese tornillo tipo estrella, de hecho ya está medio dañado, bueno, hay que quitarlo con pistola de impacto y si no tenemos pistola de impacto simplemente ponemos el dado, hay unos tornillos que están exageradamente duros y difíciles de quitar, lo que vamos a hacer es poner el dado, ponemos un maneral y el maneral lo vamos a tener que poner en una parte sólida, sólida del motor, por ejemplo aquí que esté descansando en la base de aquí de este tensor, le vamos a dar marcha y solita afloja, pero en este caso no hubo necesidad de hacer ese movimiento, ya se aflojó la polea, vamos a quitar los demás cubre polvos y vamos a tener que quitar también el sprocket del árbol, lo vamos a quitar, pero antes lo quiero poner a tiempo, quiero poner a tiempo el motor, por eso es que levantamos el, por eso es que levantamos la llanta para ponerlo a tiempo y continuamos, miren, le vamos a dar vuelta, déjenme cambiar de mano, ahí está, miren, ahí va, ahí va, ok, ahí está, esta es la marca que estamos buscando, déjenme hacerle sombrita, ahí está, esta es la marca, esta es la marca del sprocket y aquí también está coincidiendo con la marca del plástico, ven, listo, ya coincidió y abajo, abajo la polea no tiene ninguna marca, pero los chevys tienen una uñita de esta, mira, tienen esta uñita, esta uñita indica la posición del punto muerto superior, pero para mí que no trae marca, bueno, la buscamos y continuamos amigos, vamos a desarmar todo esto, este dado de aquí es 17 milímetros, ya que está puesto a tiempo, podemos retirar el tornillo, ok, ya que retiramos el tornillo, quitamos con mucho cuidado el sprocket, lo podemos dejar en un lugar seguro, también hay que quitar la batería, hay que quitar el polvo negativo de la batería para estar trabajando en el carro, y quitamos la polea, ya está floja, ya está toda floja, quitamos el otro cubre polvo y ya nos seguimos con la bomba, continuamos amigos. ¿Qué tal amigos? Miren, ya tengo aquí el motor sin las tolvas ni tornillería, entonces hacemos un acercamiento y si está tirando agua ya el carrito, miren, por ahí ya se ve que empezó a tirar el agua, y miren, por ahí la tira, ¿ya vieron? Bueno, listo amigos, hay que quitar esa bomba de agua, vamos a traer un dado, Allen, son Allen, ahorita les digo que medida es, y hay que pedirle a Diosito que esa bomba esté fácil de quitar porque hay quienes le ponen pegamentos súper, súper duros, súper especiales y olvídense, es un problema quitarla. Y bueno, continuamos amigos, Dios los bendiga. ¿Qué tal amigos? Ya quité los tres tornillos de la bomba, aquí están, permítanme, son tres tornillos, ¿sale? Aquí lleva uno, de este lado lleva el segundo, y por abajo lleva el tercero, son tres amigos. Los quité, los quité con una llave Allen de 5 milímetros, ok, y qué bueno que salió como si nada, miren, ahí va saliendo, vamos a sacarla, ahí está, y listo, la quitamos, limpiamos, bien, limpiecito, que quede bien limpio, y continuamos amigos, Dios los bendiga. Quedó perfectamente limpiecito, hasta abrillo le saqué, miren, excelente, y ahorita vamos a ver la bomba nueva que tenemos por allá, para este poderoso Chevy, este es 1.6, es el C2, ya le limpié ahí abajo donde va la marca del engrane, ahorita todo eso se los muestro, sale, bueno, continuamos amigos, ponemos la bomba, tensor, banda, sprockets, y vámonos, ya terminó este trabajo, y se termina este trabajo, pongo la bomba, les muestro cómo tensar la banda, y eso sería todo amigazos, continuamos. Tenemos aquí la bomba nueva, tenemos el O-ring, de este lado, y aquí vemos que la bomba viejita que le acabamos de quitar al carro, estaba fugando por aquí, miren, ya por el valero del sprocket, miren, ya fugaba internamente, entonces, pues ya era necesario cambiarla, aquí se nota mucho más, ya vieron, aquí se nota mucho más, y aquí se ve cómo escurría, entonces, esta bomba la quitamos así, esta bomba la quitamos así, y por abajo pues ya goteaba, vamos a poner esta, vamos a ponerle tantito silicón aquí, yo les recomiendo este silicón, hola pirata, este silicón Mopar es buenísimo, es excelente este silicón, vamos a ponerle de ese silicón, antes de poner este empaque, lo ponemos, y luego le ponemos poquito arriba, y es todo amigos, continuamos. Miren, ya puse la bomba nueva, con sus tres tornillos, la bomba la tenemos que girar totalmente al contrario de las manecillas del reloj, para que pueda estar floja, ya que metamos la banda, y que las marcas coincidan, estas marquitas de aquí, ok, y esta de acá, ahí está la flechita, esa flechita debe de coincidir entre esos dos, entre esos dos palitos, ok, ya que coincida a la bomba, a la bomba la tenemos que empezar a regresar al sentido de las manecillas del reloj, yo la estoy empujando, la estoy empujando con una pata de cabra, así les digo aquí en el taller, aquí, desde aquí me apoyo, aquí pongo la pata, y la empiezo a bajar, le empiezo a dar unos golpecitos con las pinzas, y la banda queda tensa, ok, algunos dicen que se debe de tensar con la polea, pero este es un amortiguador para los chicotazos que del carro, ok, este nada más es un amortiguador, esta, la que realmente se debe de tensar es la bomba, hay que tensarla al sentido de las manecillas del reloj, ya cuando sintamos que está tensa, o que está, que no está tan holgada, ahí si empezamos a apretar los tornillos de la bomba, y se acabó, eso sería todo, así se tensa la banda de los chevys, ok, y miren quedó perfecta, ya nada más apretamos todo, ponemos todo en su lugar, y echamos a andar este carrito, y quedaría el trabajo, Dios los bendiga hermanitos, y ahorita terminando de hacer todo este movimiento, le echamos a andar, y entregamos este trabajo, Dios los bendiga hermanitos, continuamos.